El subsecretario de Salud, Lugo López-Gatell, ayer cuestionado sobre... A ver, ayer se presentó un estudio sobre un nuevo sistema de movilidad que el Conacyt desarrolló y en el que la Secretaría de Salud pretende detectar en qué municipios, o lo está usando para detectar en qué municipios, a partir de la geolocalización de los teléfonos celulares, se está moviendo más la gente y en qué municipios y regiones del país la gente está más quieta. Se está quedando en casa. Bueno, es evidente que la gente, a partir del anuncio de las semanas pasadas, de que se habló del 17 de mayo, de regresar en aquellos municipios en donde no hubiera tantos problemas, de contagios, la gente se comenzó a mover más. Eso es un hecho. Y ayer lo reconocieron, que efectivamente hay municipios que se comenzaron a mover más y que hay municipios que se han mantenido guardados en casa. Ayer el subsecretario López-Gatell insistió que las medidas coercitivas, que el uso de la fuerza para que los ciudadanos cumplan las medidas de contención contra el coronavirus, no son necesarias, que no sirven, que no sirve de nada aplicar multas. Se refirió a que en algunos municipios del país se está utilizando la fuerza pública como un mecanismo de coerción y que desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, desde un punto de vista técnico, esta no es la forma preferente con la que se puede reducir la movilidad. No existe, insistió, de modo alguno, un estado de excepción en México. En ningún momento se ha establecido la suspensión de garantías individuales. Esto fue lo que dijo López-Gatell ayer en la conferencia de prensa. Bueno, ahora vamos a un ejemplo de lo que está pasando. Por ejemplo, y no estoy diciendo que sea el único caso, pero es muy ilustrador lo que vamos a ver y a escuchar. Para los amigos de radio les voy contando lo que van a escuchar de fondo. Esto es el momento en el que habitantes de la comunidad La Cedrera, en el municipio de Uruapan, en Michoacán, se resistieron ante la acción de la policía municipal, quien se acercó al jardín principal a sancionar a quienes se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas ahí en Michoacán, donde hay un orden del gobierno para evitar estas concentraciones. Entonces, ayer se acerca la policía y los habitantes de La Cedrera, pues, reaccionaron, terminaron lanzándole piedras a los policías, los policías para tratar de que aquellos se convirtieran en un problema mayor, hicieron disparos al aire y es parte del momento de ayer en La Cedrera. Bueno, así las cosas allá. Y digo así las cosas allá porque municipio por municipio va teniendo sus particularidades. Comienza a evidenciarse a partir de que en algunos municipios se comienzan a confirmar, en algunos municipios, en algunos poblados, se comienzan a confirmar los casos, que comienzan ya a hablarse de un caso, de otro, de tres. Comienza a evidenciarse ahora sí esta situación de días anteriores en las que nadie o muy pocas personas respondieron a la petición, al llamado de la autoridad para guardarse en casa y evitar, pues, esta actividad normal que va a tener, lamentablemente, consecuencias. Para quienes ya tenemos un familiar, quienes ya tenemos alguien cercano con coronavirus, en este momento, es en ese momento cuando uno comienza a entender, a comprender, de una manera mucho más impactante y mucho más fuerte, la posibilidad de que la persona enferma pueda no salir de la crisis o que pueda tener secuelas o que no se pueda ayudar con lo que uno quisiera ayudar por la misma condición. Es hasta ese momento. Mientras tanto, hay en efecto una suerte de negación. Hay que leer los comentarios en las redes sociales y en distintos escenarios, distintos foros en donde se habla del tema. La gente lo niega. Eso no es cierto. Estamos subiendo en letalidad. Eso no es cierto. Están subiendo los contagios. Eso no es cierto. También nos lo ha dicho la autoridad. Es un proceso normal. Lo cual no quiere decir que esto vaya a tener o no vaya a dejar secuelas y consecuencias. Las va a dejar y las va a dejar muy graves.